Démosle palmas al Señor, al Espíritu Santo y la bienvenida al Siervo del Señor Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida Dios está muy bien El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escondida en Él Porque mi vida está escondida en Él Aquí hay presencia de Dios Oh, como se mueve la gloria de Dios hermanos Deja que Él te toque, deja que Él te toque, deja que Él te toque Mira el Espíritu Santo, Espíritu Santo, avívame Escondida está mi vida, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida Dios está muy bien En Él mi vida está muy seguro, mi vida Dios está muy bien Escondida está mi vida, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy seguro, mi vida Dios está muy bien Oiga El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede mostrar Porque mi vida está escondida en Él Porque mi vida está escondida en Él El diablo no lo puede encontrar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Él ¡Aleluya! ¡Qué precioso eres, Señor! ¡Qué precioso eres, mi Rey! ¡Gracias, precioso, amado! ¡Siéndelo! Alguien puede decir gloria a Dios A su nombre Y su pueblo Estamos en victoria ¡Gloria! ¡Únate conmigo! Y digamos Estamos en victoria Estoy en victoria Y de verdad estamos en victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!